Para el sábado 21 de junio que hacemos el Teatro Vorterix, lo hacemos por cuarta vez consecutiva, vamos a filmar el show para DVD, o sea que vamos a filmar con una buena cantidad de cámaras, va a haber muchas luces, o sea que le gusta el metal, que tiene que tener muchas luces, audio, volumen, todo va a haber mucho de eso, y vamos a hacer un set largo, bastante largo, de casi dos horas, con canciones de todas las épocas y seguramente con algún invitado importante. Realmente haber llegado hasta acá, de esta manera, estar haciendo el cuarto Vorterix, realmente muy felices, como te contaba Javier, para nosotros el balance es positivo, seguimos haciendo la nuestra, hacemos el metal que nos gusta, la gente lo entiende así, cero doble discurso, lo que ves es lo que tenés, y seguimos para adelante con todo. Nosotros somos como una especie de power group, porque tenemos mucho ritmo, pero a la vez tenemos como temas muy vertiginosos, o sea muy rápidos, o sea con ritmos trayeros, casi de los 80, a principios de los 90, pero también nos gusta sentir el ritmo, que quizás, como vos bien lo decís, cosas del new metal también incorporamos, pero nosotros provenimos de la vieja corriente del metal, ya somos pibes que estamos por los 40, salvo nuestro violero, que tiene 28, ponele, pero igual, es un cultor del metal, lo tenemos a Matías en el bajo, y metemos de todo nosotros, metemos hardcore, metemos esto que te decía, como un power medio fuerte, pero con mucho ritmo, ritmos trayeros, así que tenemos una variante, un combo, que por suerte la gente hasta ahora lo viene aceptando bien. Aprendes de bandas que vienen laburando en el primer nivel, que tienen una cantidad de shows por año, que nosotros, si bien tenemos un muy buen ritmo para una banda nacional, estamos cerca de alrededor de los 40 shows por año, entre 40 y 50 shows por año, estos pibes por ahí meten 200 por año, en algunos casos, entonces, son tipos que vienen con mucho rodaje, están muy aceitados, y tienen muy en claro cómo utilizar las cosas en forma práctica, también para sonar bien, para sonar... Hay un montón de cosas que aprendimos un montón. Somos capaces de tocarte un set en castellano, que es lo que hacemos siempre, y podríamos tranquilamente preparar un set total en inglés, como para hacerlo con una audiencia en inglés, porque manejamos el idioma, pero la realidad es que acá en Argentina, sería muy tonto cantar en inglés, y una tontería total, tener un loco al lado, que hace el chabón, y decís, hey you motherfuckers, eso es una locura. Pero si, la idea está, y creo que se puede, si se maneja bien el idioma, si no, queda medio rango. ¡Ay! ¡Se se morda aquí mi fey!